Tengo la primera sorpresa para ti, es un tipo grande dentro de los DJs, muy grande. Le conozco desde hace mucho tiempo. Ha trabajado juntos muchísimas veces, tiene verdadero talento. Y su nombre es, desde aquí, ¡Balinope! ¡Vamos allá, Madrid! ¡Vamos allá, Madrid! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Madrid! 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 Todos tenemos un perro dentro. Todos. Absolutamente. Un perro o una perra. Y es independiente del sexo. Absolutamente. Por ejemplo, a mi días, el sueltero, generalmente, es un perro. Y... es algo así. Siempre estamos buscando algo que nos cambie una caricia que nos enganche, alguien que nos cuide, que nos entienda. Y cuando ya hemos llegado a eso, lo que más nos gusta es decirle a la persona, mi amor, yo todo lo hago por ti. Soy lo que soy por ti, si he llegado a lo que soy, es por ti, yo por ti, lo dejaría todo. Nos hace sentir bien, nos hace sentir generosos. Es terapéutico. Ve, ¿qué pasa? Cuando depende, de repente un buen día, de la pareja nuestra, aprende esa frase y nos dice lo mismo. ¿Por qué? ¡Ah! ¡Qué horrible!